La Fundación Violeta Barrios de Chamorro no se somete a la ley de agentes extranjeros y suspende operaciones. La Fundación Violeta Barrios de Chamorro comunica al pueblo de Nicaragua, a la comunidad internacional, a organismos de derechos humanos y prensa nacional e internacional que ante la aprobación y vigencia de la ley de agentes extranjeros y su normativa, su asamblea de miembros y consejo directivo ha tomado la decisión de suspender operaciones. La Fundación Violeta Barrios de Chamorro es una organización civil nicaragüense que desde hace más de 20 años promociona con rigurosidad la libertad de expresión, el acceso a la información pública, la defensa de los derechos humanos y la promoción de iniciativas ciudadanas por el bien común. En consecuencia, no acepta la pretendida imposición de registrarse como agente extranjero, establecida en una ley inconstitucional violatoria de todo principio de libertad de organización. El pretexto de salvaguardar la soberanía y seguridad nacional es improcedente, puesto que ya está asegurada por otras leyes en el marco jurídico nacional. Por consiguiente, se trata de una clara manipulación que persigue paralizar el funcionamiento de organismos que el gobierno considera contrario a sus lineamientos, en evidente violación a los derechos humanos universales, la libertad de pensamiento, de difusión, la democracia y el Estado de Derecho. La Corte Suprema de Justicia continúa aún sin resolver los recursos de inconstitucionalidad que diferentes organizaciones de la sociedad civil interpusieron en contra de la ley de agentes extranjeros. El pasado viernes 29 de enero del año 2021 se publicó en la Gaceta Diario Oficial la normativa de regulación, supervisión y sanción de agentes extranjeros, misma que representa otro instrumento diseñado para perseguir y aplastar a quienes nos resistimos al designio de cautiverio y sumisión a lo que nos quieren someter. Con arbitrariedades que exceden los límites constitucionales en una ruta contraria a la construcción de la institucionalidad democrática que tanto aela el pueblo de Nicaragua. Confiados en la fe que caracteriza al pueblo nicaragüense, mantenemos la convicción de que Nicaragua volverá a ser república. Muchas gracias, Managua, viernes 5 de febrero del 2021. Hasta aquí el comunicado, como les decía, que es de la Asamblea de la Fundación y del Consejo Directivo. Se supone que debería estar alegre y dispuesta a celebrar, pero como nicaragüense no puedo festejar nada porque es un día de luto cívico para las organizaciones de la sociedad civil que no estamos dispuestas a aceptar agentes extranjeros en nuestro propio país. Hoy es un día de luto cívico porque Ortega, con esta ley de extranjeros, está asesinando legalmente a la sociedad civil de Nicaragua con amenazas de multas y otros agravios en caso no nos inscribamos como agentes extranjeros a seguir trabajando de la mano de la comunidad internacional por el bien común de los agravios. Como fundadora de la fundación que lleva el nombre de mi madre, Violeta Barrios de Chamorro, no podemos más que unirnos al rechazo nacional de dicha ley y su normativa que intenta colocarse por encima de los derechos humanos fundamentales establecidos en las convenciones, acuerdos internacionales y la misma constitución política. Por eso quiero insistir que hoy es un día de luto cívico para Nicaragua porque estamos acordando la suspensión forzada de varias organizaciones como la, después de tantos años, la libertad de expresión, del acceso a la información y la existencia de un periodismo libre, vigoroso e independiente de ustedes y que tanto necesitan. Confiamos en la fe y la conciencia libertaria de los nicaragüenses y estamos seguros que pronto Nicaragua va a volver a ser república y que vamos a encontrar la forma de seguirle ayudando y apoyando a los nicaragüenses. No puedo decir casi que ni gracias, pero bueno, gracias por estar aquí, ¿verdad? Y acompañarnos todos en este próximo futuro de Nicaragua que lo tenemos que sacar adelante. Nos disculpamos por los inconvenientes técnicos registrados al inicio de nuestra edición. Ahí teníamos prácticamente el anuncio oficial de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro ante el cese de operaciones de manera indefinida. Esto se debe ante el vencimiento del plazo de inscripción ante el Ministerio de Gobernación en el marco de la Ley de Regulación de Agentes. Continuando con más informaciones, la Comisión Permanente de Derechos Humanos informa a la ciudadanía que continúa trabajando... Informamos al público en general que la Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua continúa desarrollando sus labores de forma normal, brindando la atención a la población en sus oficinas y realizando las actividades que son propias de la Comisión en el territorio. Con la puesta en vigencia de la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, iniciamos el proceso de inscripción del CPDH para cumplir con lo que manda la ley. En estos momentos nos encontramos en el proceso de integrar información que ha venido siendo solicitada por el Ministerio de Gobernación. CPDH utilizará todos los recursos legales y formales para que se nos respete el derecho de asociación y el respeto a defender derechos. Estamos informando a los organismos internacionales de derechos humanos de todas y cada una de las gestiones que estamos realizando al respecto. También hemos venido documentando todas las limitaciones que al ejercicio de nuestros derechos han venido imponiendo las instituciones del Estado, entre estas la Policía Nacional del Sistema Penitenciario y el mismo Ministerio de Gobernación. Rechazamos los rumores que han comenzado a circular a través de las redes sociales sobre una supuesta suspensión de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, lo cual no tiene ningún fundamento. La CPDH reitera su compromiso con el pueblo de Nicaragua y continuamos trabajando en la defensa de los derechos humanos. Es importante aclarar, verdad, que todavía estamos laburando normalmente, aún con la presión permanente que tenemos de parte de las autoridades, no solo de los sistemas penitenciarios, sino que también de la misma Policía, que nos ha limitado el derecho a la circulación en algunos momentos. Nosotros, como CPDH, vamos a cumplir en tiempo y forma de todo el requerimiento que ha impuesto el Ministerio de Gobernación con esta ley de agentes extranjeros, aún cuando sabemos que es una ley de facto, una ley nociva, una ley antidemocrática, vamos a cumplir para no estar al margen de la ley. Si bien es cierto, tenemos más de dos semanas constantes de estar visitando al Ministerio de Gobernación, pero cada día piden información adicional de la que estamos presentando. Pero lo peor del caso es que ni siquiera nos están recibiendo la documentación, lo peor del caso es que ni siquiera nos dicen por escrito, porque cuando ya presentamos la documentación, nos salen con otros requisitos. Me imagino que esas son técnicas para señalar ante la opinión pública que no estamos cumpliendo con estos requisitos. De tal manera que nosotros vamos a proceder conforme los recursos legales que tenemos, porque definitivamente vemos una mala intención del Ministerio de Gobernación de no querer que iniciemos el proceso de inscripción como alente extranjero. Es decir, nosotros no conocemos cuáles son las fuentes de estos rumores, ¿verdad? No sabemos cuáles son las fuentes que tienen estas personas que a través de las redes sociales han empezado a lanzar esa información. Como ya decía el doctor Carmona, nosotros hemos estado de manera permanente, desde el inicio del año, incluso desde el año pasado, solicitando información al Ministerio de Gobernación sobre los procedimientos, sobre los requisitos, sobre los alcances de la misma ley. Y en este mes empezamos el proceso de ir completando los requisitos, aún cuando todavía no se había creado el reglamento que se creó, que se publicó la semana pasada. No conocemos, desconocemos realmente cuál es la fuente de información de esta gente que está divulgando esta información. Tampoco sabemos cuáles son las intenciones, ¿verdad? Pero sí nosotros tenemos la responsabilidad de informarle a la comunidad nicaragüense, a la opinión pública nicaragüense y a la opinión pública internacional que los rumores no tienen ningún fundamento, nosotros no tenemos ninguna comunicación del Ministerio de Gobernación al respecto y por tanto negamos que eso sea cierto. Nosotros desde diciembre, como bien lo mencionaba, el licenciado de denitarse hemos solicitado cuáles eran los requisitos que se tenían que cumplir para inscribirse como agente extranjero. Uno de ellos era la constancia de inscripción, que nosotros la teníamos desde el último 2017, sin embargo nos pidieron una constancia actualizada. Cuando vamos a solicitar la constancia actualizada, nos dicen que tenemos que solicitar, o mejor dicho, aclarar cuentas contables del año 2015-2016, nosotros hemos tratado de todas las formas, Javier, y por haber solicitado, hacer una declaración, una aclaración acerca de las cuentas, sin embargo siempre la funcionaria siempre nos pide otros requisitos completamente absurdos y que lamentablemente lo que estamos haciendo o lo que estamos viendo es que existe una retardación o están jugando el juego del gato y del ratón donde realmente no tienen una verdadera voluntad de aceptarnos la documentación por más de que nosotros llegamos constantemente, prácticamente el día de hoy estuve dos veces en el Ministerio de Gobernación y sin embargo aún así no han recibido la documentación, siempre poniendo trabas, siempre poniendo pretextos para no recibir la documentación que nosotros estamos presentando. Nos disculpamos nuevamente por los inconvenientes técnicos, ahí teníamos la conferencia de la Comisión Permanente de Derechos Humanos donde aclaran rumores de cierre pese a las limitaciones impuestas por las diferentes instituciones del Estado. A continuación daremos lectura a un comunicado emitido por la Comisión de Justicia de la Arquidiócesis en donde insiste en solucionar la crisis sociopolítica que atraviesa el país en la cual también piden retorno seguro de exiliados, reformas electorales y así como recuperar las libertades públicas. Daremos lectura íntegra del comunicado de la Comisión de Justicia y Paz y dice así, a los fieles católicos y personas de buena voluntad, nunca como en un año electoral el pueblo tiene la oportunidad de expresarse para dar respuesta a la crisis política, social, económica e incluso ahora en la problemática sanitaria. Tenemos por delante una oportunidad cívica, irreemplazable para dar una solución efectiva a las dificultades que nos agobian. Sin embargo, existen razones fundadas para tener que esta oportunidad se pierde y más bien generar una profundización de la crisis si no somos capaces de crear las condiciones para una contienda electoral justa, libre y equitativa. Todo reino dividido contra sí mismo es asolado y toda ciudad dividida contra sí misma no se mantendrá. Es oportuno que nuestro pueblo tenga presente las palabras de los señores obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua hay que dar inicio a una profunda reforma política del sistema electoral del país para garantizar un proceso electoral presidencial absolutamente transparente y honesto con nuevos y honorables miembros al frente del Consejo Supremo Electoral que garanticen un proceso abierto estrictamente y observado nacional y extranjeros. Esto se hizo mención hacia nuevos horizontes para una nueva Nicaragua mejor el 21 de mayo del 2014. A esta hora, al contemplar a Cristo en el rostro suficiente de tantos nicaragüenses, insistimos en la necesidad imperativa de liberar a los privados de libertad por cuestiones políticas, crear el ambiente para el retorno seguro de los miles de exiliados, respetar la libertad plena de expresión en los medios de comunicación y en las calles, y el cese de todo tipo de represión. Encomendamos a San José, varones justo, protector del pueblo, Dios, este momento propicio para construir decididamente y en unidad una Nicaragua más fraterna, dado en la curia arzobispal de Managua a los cinco días del mes de febrero del 2021. Ese era el mensaje emitido por la Comisión de Justicia y Paz. De esta manera vamos a nuestra primer pausa comercial, pero ya regresamos con más de Noticias 12. Noticias 12. Noticias 12. Noticias 12. Gracias por continuar informándose con nosotros. Roberto Kourtney, director ejecutivo de Ética y Transparencia, afirma que ya no recibirán donaciones del extranjero, pero que sí van a realizar las observaciones generales de las elecciones del 2021. Los detalles a continuación. El rechazo es porque ha habido un buen número de leyes, cuyo común denominador es que están para favorecer un sector de la sociedad que tiene el poder y se siente amenazado a expensas del resto de la sociedad. Pero como la sociedad termina siendo una sola, es un cuerpo. Y entonces es como meterse el balazo en el pie creyendo que tu pie es un agente soviético espía. No es bueno para el cuerpo. Entonces en ese sentido hay muchas leyes que tienen ese común denominador. Parece una magnífica idea meterle el balazo en el pie a la espía soviético, hasta que te das cuenta que en realidad es fruto de tu paranoia, que es una cuestión muy normal para cualquier ser humano que ha estado en el poder por tanto tiempo y ha enfrentado las circunstancias del pasado reciente y el entorno internacional y nacional. Entonces, son ese tipo de cosas que podrían parecerte útiles y buenas para educados en el momento, pero por ser dañinas para tantos, termina siendo en el mediano y largo plazo un factor debilitante del mismo proponente. La otra cosa que entendemos es que Daniel tiene un poder unimo en la Asamblea Nacional, de manera que cualquier ley que pasa es porque quiso pasar esa y no pasar otra. Entonces Daniel no ha prohibido la observación electoral, no ha suspendido los derechos constitucionales y las obligaciones constitucionales que hacen que los nicaragüenses tengamos que trabajar en monitorar nuestros procesos democráticos, simple y sencillamente decidió que no se puede hacer con financiamiento extranjero. Eso para nosotros presentaba un reto muy chiquito, porque de hecho nosotros observamos elecciones municipales, regionales, presidenciales y de cualquier tipo y el financiamiento internacional casi siempre solo vino para las elecciones presidenciales. Para las municipales la gente lo hacía porque le gusta, porque son interesados en la democracia, en la ciudadanía y entonces tenemos una base de datos de 30.000 personas que probablemente ni siquiera tengas que usar tantas de ellas para hacer un ejercicio de observación. Habrá que ver qué tipo de observación se hace, si las elecciones tienen mucho chiste, llegando noviembre pues hacer un muñeco diseñado de ese modo, si la cosa pierde su atracción tan temprano como mayo, pues también obviamente el ejercicio todavía es muchísimo más sencillo en términos de costos y recursos humanos. Entonces estás observando un proceso dinámico y según el sapo la pedrada, como evolución necesitará recursos humanos, donaciones de tiempo de nicaragüenses que ya sabes que las tenés porque hace rato que firmaron y se capacitaron y adquirieron experiencia en estos 25 años que tenemos de funcionar como observación. ¿Ustedes no se van a registrar como agente extranjero? No, lo que sí vamos a suspender es toda aquella otra labor que sí por su naturaleza requiera financiamiento externo porque significa, no tiene las ventajas pues de ser como en observación que tenemos 25 años, es lo más importante que hacemos a la gente le gusta y lo podés hacer gratis o cercano a gratis. En las cosas que sí toman más cosas pues como, ¿me entendés? Hacer un análisis jurídico de alguna ley, ser el capítulo nacional de transparencia internacional y hacer investigaciones al presupuesto, todo ese tipo de cosas sí se fue hasta la próxima, porque la ley lo permita. Pero es que interesante, la más importante es que no tiene que registrarse. Mira, la cosa es la siguiente para explicarle a la ciudadanía. Es como que mañana ilegalizaran la Coca-Cola. No te pueden ilegalizar la que te tomaste ayer, no sos culpable de nada por haberte la tomado ayer que era legal. Eso es lo mismo con la cooperación internacional. Hasta ayer era absolutamente legal. Si querés hacerlo de ahora en adelante, que está prohibida la Coca-Cola, te tenés que ir a registrar como tomador de Coca-Cola, bueno, yo voy a dejar la Coca-Cola. Bueno, sencillamente queda bien claro. Además, ve qué cosa, según la ley te das cuenta que no solo significa que si te registras como tomador de Coca-Cola, habrá Coca-Cola. No, no, no. Solo te registras y ellos decidirán si te permiten accesar la Coca-Cola. Entonces, en el fondo, no estás haciendo mucho registrándote porque ellos mismos después te van a cortar. O sea, ese es el primer paso y todos los demás los controla el gobierno. Entonces, de hecho, no vas a tener ningún financiamiento. Así que no andes de baboso. Enfrenta las realidades. Se acabó el financiamiento externo. Cumplir la ley y hacer lo que puedas hacer dentro del marco de la presente legislación. Bueno, eso si vas a jugar dentro del margen del Estado de Derecho, la democracia y las elecciones. Si ya te vas por una medida más radical, pues, bueno, obviamente ni vamos a hacer eso ni estamos como para dar consejos en cosas que son tan ajenas a nuestra naturaleza. Don Roberto, para quedar claro, entonces, ¿ustedes ya activaron sus mecanismos para iniciar el trabajo, lo que sería la organización de la observación de cara a eventuales elecciones de noviembre? Sí, a ver, si lo ves como un observador que comienza de cero, el 90% son estas cuestiones de reclutamiento, de alcance territorial, de experiencia y capacitación. Dado que tenemos 25 años de hacerlo, una vez al año, una vez cada dos años, ese 90% está hecho. El otro 10% es el que lo hace a la medida de las circunstancias. Si, por ejemplo, en el mes de mayo los partidos deciden que no juegan, la OEA dice no vale y se arma toda una cuestión, me imagino que un ejercicio bastante básico de decir las elecciones no tienen calidad y todo el mundo está de acuerdo en eso y lo único que tienes que hacer es poner eso en un papel o desempolvar un informe viejo. Si las dinámicas cambian, si se hacen interesantes, entonces la metodología se ajusta a esas circunstancias. Es decir, el observador no observa todas las elecciones del mismo modo, las observa según su contexto y sus circunstancias y esa se va definiendo a lo largo del camino, no en febrero. Continuando con más informaciones, Elton Rivera, de Acción Universitaria, afirma que es preocupante la situación de cientos de estudiantes que intentaron ingresar a la UNAM Managua debido a la situación de selección y hay estudiantes incluso que han denunciado en redes sociales que a pesar de tener un alto promedio no calificaron. En la Universitaria mantenemos una postura de preocupación sobre lo que está sucediendo con la educación superior en nuestro país. Cada día se ven diferentes mecanismos de ataques contra la autonomía universitaria, contra la oportunidad del libre ejercicio de la educación que tienen los jóvenes en Nicaragua. Recordemos que esta problemática es algo que viene creciendo desde tiempo atrás. Podemos mencionarlo de 2018 para acá, aunque sabemos que hay problemas anteriores, donde vimos estudiantes expulsados, vimos cómo posteriormente fueron haciendo cambios en los sistemas, por ejemplo, que ya no se iban a hacer examen de admisión en algunas carreras. Ya hubieron cambios más profundos todavía cuando decidieron quitar el examen de admisión por completo y ahora lo que estamos viendo con los resultados de estos nuevos ingresos que desean o que quieren optar por el derecho a la educación en algunas de las carreras con las que muchos han soñado durante años. Pero esta es una problemática que nosotros ya lo habíamos mencionado como acción universitaria hace unas semanas en la que nosotros decíamos que es que el problema no está en el examen como tal. Cuando empezó el tema del examen de admisión y la suspensión del examen hubo mucha preocupación. Nosotros insistimos en que realmente el problema no es si hay o no hay un examen de admisión. El problema es cómo va a ser el mecanismo para entrar si realmente se van a respetar los procesos porque independientemente que hubiese habido un examen de admisión los resultados pudieron haber sido desfavorables incluso para muchos estudiantes. Como acción universitaria valoramos este tipo de actos como transgresores igual a los derechos de educación de cientos de jóvenes de miles de jóvenes en el país que durante años han estado en su educación formal primaria secundaria y que como todo joven tiene su aspiración a profesionalizarse para tener calidad de vida y que se les presenten estas limitantes políticas que es lo preocupante y no solo política en general sino que son políticos partidarias y eso es lo más preocupante todavía porque se están obligando a que pertenezcas a un sistema político específico para poder acceder al derecho a la educación superior en Nicaragua. Más bien viene del tema de la limitante que le interpone vos al estudiante perdón o que le interpone el Estado al estudiante para profesionalizarse y ahí es donde están las irregularidades cuando pones a dos poblaciones a competir que no deberían existir dos poblaciones deberían ser únicamente nicaragüenses optando a un título o a la oportunidad de acceder a un título universitario y no está el tema de que si son un nicaragüense opositor esa es la problemática como tal la calidad educativa se puede ver muy afectada principalmente porque lo que representa muchas veces la nota es el esfuerzo que pone cada estudiante uno en comparación con otro y ese esfuerzo lo que se espera es que te den el chance para tener una educación superior la frustración que se genera en un estudiante al ver que tuvo una nota de 91 92 95 y que se le negó el derecho a la educación y que se le aprobó el derecho a otro estudiante que tal vez cerró con notas de 50 de 60 es bastante grande es bastante amplio pero al mismo tiempo lo que está representando es la fragmentación que hay de la autonomía universitaria la partidización política como está completamente viciado el sistema educativo a nivel nacional que ya se extiende a muchas esferas primarias secundarias y universidad a continuación les brindamos las condiciones climáticas para las próximas horas acompañada de algunas recomendaciones por los cambios en la temperatura que podrían ocasionar problemas en la salud del observatorio de fenómenos naturales o fena les damos a conocer estas condiciones mantenemos siempre la circulación del frente frío número 33 desplazándose hacia el este buscando siempre entre Haití y República Dominicana ayer en la noche se mantenía localizado en esta posición para el día de hoy viernes se mantiene que el frente frío número 34 estará descendiendo hacia el Golfo de México y se mantiene un sistema de alta presión localizado propiamente en la zona de Yucatán Belice Honduras y otra zona de alta presión localizada frente a la costa oeste de México para el día de hoy pues mantenemos siempre la circulación del frente frío número 33 que va circulando en el Atlántico Oeste frente a República Dominicana y Haití territorio nicaragüense mantiene con un sistema de alta y baja presiones que están combinándose y al mismo tiempo en la parte del Mar Caribe se mantiene una baja presión de 1.009 milibares dando condiciones de algunas ráfagas de viento en alta mar y para el día de hoy en hora de la madrugada las temperaturas mínimas al amanecer en la zona de occidente de 22 a 23 grados centígrados con un punto de rocío de 20 a 21 grados centígrados la zona de Managua hacia arriba de 20 a 23 con un punto de rocío de 19 grados centígrados mientras tanto la zona de Ocutal y Somoto 15 grados centígrados con un punto de rocío de 14 este lío y Matagalpa con temperaturas de 14 a 16 grados centígrados con un punto de rocío de 13 grados centígrados Huaco hacia San Carlos tenemos temperaturas mínimas al amanecer de 18 a 23 grados centígrados con puntos de rocío de 17 grados centígrados en la zona del triángulo minero temperaturas mínimas entre 14 a 19 grados centígrados con un punto de rocío de 13 grados centígrados promedio en esta zona de la IOTE no hay idea temperaturas mínimas al amanecer de 20 grados centígrados y en las zonas del caribe entre Bilwi hacia Blufi de 22 a 23 grados centígrados las temperaturas máximas esperadas este día de 29 a 34 con sensación térmica hasta de 36 grados centígrados Managua hacia arriba de 28 a 30 grados centígrados con sensación térmica de 32 Ocotal y Somoto temperaturas máximas de 28 grados centígrados con sensación térmica de 30 Estelí Matagalpa y Enotega de 26 a 27 con sensación térmica de 28 a 29 de Boaco hacia San Carlos de 27 a 29 grados centígrados con sensación térmica de 31 La zona del Triángulo Minero de 25 a 28 grados centígrados tenemos con una sensación térmica de 30 grados centígrados y el Ayote hacia Nueva Guinea de 26 a 27 con sensación térmica de 28 a 29 La zona del Caribe temperaturas máximas que tendrán de 27 a 28 con sensación térmica de 29 promedio en las zonas del Caribe en relación a los fuertes vientos que tendremos para este día pues manejamos que en la zona del Pacífico tendremos vientos con promedio de 55 kilómetros por hora con predominio entre Managua hacia arriba y en la zona de León Chinandega tendremos velocidades de vientos de 30 a 35 kilómetros por hora lo vimos entre Estelí y la zona de Matagalpa pero mientras tanto en la zona de Huigalpa mantendremos velocidades de vientos hasta de 46 kilómetros por hora de Matagalpa hacia la zona de Nueva Guinea posibles precipitaciones lluvina y chubasco ligero en algunas áreas aisladamente que puedan presentarse cerca de Bilby Prisapolca Caraguala Mueyel El Ayorte Nueva Guinea Punta Gorda y escasamente algunas que se puedan estar presentando en alguna de Perla y Bluefield en la zona de San Carlos también tendremos algunas posibilidades de algunas lluvina y chubasco ligero para el día de hoy situaciones que temperaturas altas que van a persistir durante estos días pueden ser peligrosas especialmente para los bebés y los niños pequeños personas mayores personas con enfermedades crónicas consejo para protegerse del sol es aplicar sobre la piel protector solar hay que evitar la exposición del sol en horarios de mayor incidencia de calor como es entre las 11 a las 4 de la tarde utilizar gorras o sombreros que puedan estarse protegiendo lo que es la cabeza protegerse bajo sombras de árboles frondosos y al mismo tiempo reducir la exposición del sol y evitar ir a las playas con estas altas intensidades de sol y utilizar gafas de sol para adecuadas para en estos momentos que estamos teniendo ya incrementos de altas temperaturas no olviden que hay que hidratarse siempre también con las bajas temperaturas recomendamos siempre en especial cuidado con niños y adultos mayores que ellos son los más vulnerables ante los cambios de temperaturas ahora con noticias de carácter internacional científicos de reino unido buscan comprobar la efectividad de administrar una dosis de dos fármacos diferentes con el objetivo de flexibilizar la campaña de inmunización contra el COVID-19 un anuncio que llena de optimismo la lucha contra el COVID-19 de acuerdo con hallazgos preliminares de un estudio realizado por la universidad de oxford gracias por continuar informándose con nosotros continuando con más informaciones de carácter internacional el presidente de Estados Unidos Donald Trump se niega a testificar en el juicio político que se abre la próxima semana los detalles a continuación Donald Trump no testificará en el juicio político en su contra así lo afirmó el jueves su asesor principal Jason Miller por lo que el expresidente estadounidense estaría declinando la petición de los legisladores que ofician de fiscales a solo cinco días del inicio del proceso la defensa de Trump ridiculizó la solicitud para ser interrogado bajo juramento sobre el ataque del 6 de enero al Capitolio hecha por el congresista demócrata Jamie Ruskin quien lidera la parte acusadora aseguraron que se trata de un golpe de efecto comunicacional que según ellos confirma que no se pueden probar las acusaciones en su segundo juicio político algo sin precedentes Trump es acusado de fomentar el ataque de sus partidarios al legislativo estadounidense que dejó cinco muertos forzando a los congresistas a detener los procedimientos para certificar la victoria de Joe Biden su rival en las elecciones presidenciales de noviembre el equipo de Trump argumentó en un escrito el martes que todo lo que el magnate dijo en los días y horas antes del ataque para alentar a los partidarios a rechazar la victoria electoral de Biden estaba amparado por su derecho a la libertad de expresión además declararon inconstitucional enjuiciar a un expresidente en el Senado Ruskin aseguró en su carta de petición que si Trump rechazaba la invitación a testificar los fiscales se reservarían todos los derechos incluido el de argumentar en el juicio que su negativa a testificar pesa mucho en su contra hasta ahora unas 180 personas han sido inculpadas por la toma del Capitolio según un conteo del programa de la Universidad George Washington sobre extremismo varios de los acusados han dicho que se sintieron alentados por el entonces mandatario Trump ya había sido enviado a juicio a finales de 2019 por pedirle a Ucrania que investigara por supuesta corrupción al hijo de Biden no testificó en ese primer juicio y rápidamente fue absuelto por un Senado con mayoría republicana pero en esta ocasión aunque los demócratas han recuperado el control de la Cámara Alta les será difícil conseguir el apoyo de 67 de los 100 senadores para un veredicto de culpabilidad continuando con más informaciones el presidente de Estados Unidos quiere renovar su compromiso con el mundo para Biden la política exterior es basarse en la diplomacia y el multilaterismo en lugar de privilegiar los intereses de su país Estados Unidos está decidido a renovar su compromiso con el mundo ese fue el mensaje de Joe Biden desde los salones de mármol del Departamento de Estado de Washington según Biden la política exterior debe basarse en el multilateralismo en lugar de privilegiar los intereses de Estados Unidos América ha vuelto la diplomacia vuelve al centro de la política exterior así es como Estados Unidos pretende encontrar soluciones para los conflictos mundiales como en Yemen donde sufren la peor crisis humanitaria del planeta los años de guerra han devastado gran parte del país matando a cientos de miles de personas y dejando aún más al borde del hambre Estados Unidos ha dado su apoyo tácito a uno de los bandos se acabó dice Biden esta guerra tiene que terminar y para subrayar nuestro compromiso vamos a cancelar cualquier apoyo a la guerra en Yemen incluyendo la venta de armas la medida supone un cambio de rumbo en la política exterior del país administraciones anteriores han sido acusadas de colaborar con gobiernos autoritarios en nombre de la estabilidad el presidente quiere acabar con ello pero sabe que necesitará ayuda para Biden adoptar una postura más firme a nivel internacional implica acercarse a los viejos aliados en Europa y otros lugares por ello ha aplazado la retirada de tropas en el extranjero lo que incluye las bases estadounidenses en Alemania la administración Trump quería retirar unos 10.000 soldados de los 35.000 destinados en el país Biden descarta ese plan las alianzas son nuestro principal activo liderar a través de la diplomacia significa volver a trabajar codo con codo con nuestros socios y aliados clave la administración Biden llega al poder con sus diplomáticos bajos de moral y unas alianzas resquebrajadas recuperarlos será un enorme desafío ahora con información de carácter nacional la Cámara Nacional de Turismo de Nicaragua apuesta a la influencia del turismo nacional y no a la regional durante la Semana Santa debido principalmente al cierre de la frontera de Costa Rica con Nicaragua Lucy Valenti presidenta de la Cámara Nacional de Turismo de Nicaragua sostiene que debido principalmente al cierre de la frontera con Costa Rica a causa de la pandemia el sector está apostando al turismo nacional y no al regional durante la Semana Santa de cara al rebrote que se ha dado con el tema del COVID no estamos contemplando que va a haber una afluencia alta de turismo centroamericano además también considerando que la frontera de Costa Rica hacia Nicaragua permanece cerrada las fronteras terrestres y normalmente tradicionalmente el Peña Blanca ha sido un puesto de ingreso muy importante también para el turismo no solamente por los propios costarricenses sino también por el turismo internacional que cruza entre un país y otro o que hace una combinación de Costa Rica y Nicaragua entonces eso también está de alguna manera bloqueado todavía Costa Rica anunció que extendía por otro mes más eso nos lleva de nuevo a abril ya cuando vamos a estar en mera Semana Santa así que no estamos teniendo expectativas altas de que va a haber un flujo de turismo centroamericano durante la Semana Santa eso quiere decir que nos estamos enfocando y estamos concentrando en el turismo interno que se pueda realizar durante la Semana Santa obviamente siempre haciendo el llamado a mantener el distanciamiento el uso de mascarillas y todo para guardar las medidas de prevención de igual manera Valenti señala que un factor a considerar es la situación económica de los nicaragüenses lo que podría no generar suficientes ingresos en esta temporada y realmente la capacidad de la población nicaragüense para hacer turismo del que nosotros llamamos turismo que te incluye el paquete con la pernoctación la dormida excursiones eso se ha reducido muchísimo entonces lo que está sucediendo es que si hay gente hay familias que salen por ejemplo salen por el día salen por el día a las playas o a algunos otros lugares y la información que hemos tenido de los empresarios pues verdad en los distintos puntos es que normalmente lo que sucede por ejemplo en las playas que la gente va a las playas pero la gente lleva su comida entonces lo único que consumen en los lugares de alimentos y bebidas en las playas pues las más populares es básicamente bebida para noticias 12 Anduriña Ortiz Cintia López de Defensoría del Consumidor recomienda a la población hacer uso racionado de electrodomésticos en casa para evitar el consumo de la energía eléctrica los detalles con Anduriña Ortiz Cintia López de Defensoría del Consumidor recomienda a la población ser conscientes en el uso de electrodomésticos como la refrigeradora plancha y lavadora para disminuir el consumo de energía eléctrica de igual manera de igual manera las recomendaciones que se hacen con los consumidores es que lean aprendan a leer su medidor diario lleven una lectura para que no solo los reclamos sean no estoy de acuerdo pero realmente no hay más fundamento legal no hay más pruebas que los usuarios puedan contrarrestar lo que establece Diznorte leer el medidor a diario va a ayudar a los usuarios a llevar un control tanto de su factura como de sus electrodomésticos que ya sea por ejemplo la refrigeradora nosotros recomendamos que sea apagada en horas de la noche que es cuando pues los usuarios prácticamente nadie usa en la casa la refrigeradora no está en aquella pues abrir y cerrar entonces se puede apagar y de esa forma ayudar a ahorrar energía para que puedan pagar lo que realmente consumen porque ese es el gran problema que la gente vive diciendo apago esto apago lo otro no me mantengo en la casa y las facturas siguen siendo alteradas agrega que de esta manera se consumirían menos de 150 kilowatts que significarían entre 800 y 1000 córdobas si ellos realmente llevan un control de su consumo leen el medidor diariamente pueden ver en la factura que sale la lectura del medidor la anterior y la actual ellos pueden compararla con la lectura que llevan a diario si hay una alteración ellos lo pueden demostrar ante disnorte que no se está leyendo correctamente la factura porque si bien es cierto los trabajadores de disnorte muchas veces alteran no es el 100% que es realmente lo que está consumiendo la gente y como los usuarios no tienen ese hábito de leer su medidor entonces realmente como van a fundamentar algo que la empresa distribuidora le está mostrando en su factura entonces por eso es muy importante que al menos empiece desde ahí para noticias 12 anduriña ortiz lesbia rodríguez de la unidad sindical magisterial se refirió que los centros escolares de la costa caribe aún que fueron afectados por los huracanes iota y eta aún no reciben atención por lo que el año escolar 2021 se ha visto retrasado los detalles a continuación traspaso de los huracanes iota y eta lesbia rodríguez de la unidad sindical magisterial afirma que los centros escolares de la costa caribe aún no reciben atención ocasionando que a la fecha no hayan iniciado el año lectivo 2021 nosotros estamos muy preocupados porque porque en digamos en blufi se está trabajando más o menos pero en la costa del caribe norte las noticias pudiéramos decir que son malas porque a estas alturas los maestros principalmente en puerto cabezas que es donde podemos obtener noticias más las noticias más cercanas verdad no están todavía recibiendo a los alumnos porque ningún colegio está en disposición está en de que pueda recibir a los alumnos los maestros están llegando a las escuelas porque están obligados a llegar pero no así los alumnos las escuelas están malas no las han reparado los que están activos ahorita y están trabajando son los colegios privados los colegios privados están trabajando pero ninguno del estado ningún colegio público está trabajando y si puerto que digamos no fue tanto el desbaste que hubo como en el interior como estarán los otros Rodríguez agrega que no tienen informaciones y efectivamente se han colocado aulas prefabricadas en las zonas afectadas es que no las hemos visto nosotros no hemos visto vimos que iban unos camiones llevando el material para las aulas prefabricadas pero que el gobierno haya dado esa vista para que todo el mundo sepa están trabajando con aulas prefabricadas se están preocupando pero eso no es cierto como decimos a los periodistas a los comunicadores les impiden llegar entrar a las aulas a los centros escolares porque les impiden para noticias 12 Anduriña Ortiz de esta manera ponemos punto final a nuestras informaciones pero los invitamos a estar pendiente de nuestra edición estelar a partir de las 6 de la tarde estuvo con ustedes Gabriela Solorzan